Hola, mi nombre es Rebeca, soy Egan, vengo de Mexicali, aquí estamos en el ambiente, perfecto, clima, empresa, amigos, compañeros, música, lo que cuente, tercera, muy bien el evento, ánimo. Hola amigos de 3HD, estamos aquí en Zona Río, en lo que es el Domo Tour, es una exhibición de autos japoneses, mejor conocido del estilo como JVM's. ¿Qué más puede pedir uno? Calorcito, cheve, buenos camaradas, yo aquí apoyado con mi Daxun 72. Saludos a la gente de 3HD, siempre los mejores eventos, cubriendo los mejores eventos de Tijuana, gracias. Vengo para el Club Dragstic y trajimos tres carros al evento, está muy tranquilo, está un poco caliente, pero muy agradable. Denle like a la página noticias3hd.mx, comparten el video para que más personas se enteren de este tipo de eventos de autos aquí en la región.